Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y déjenles platico que estamos muy, pero muy contentos. Y fíjense, siempre manejo un lema. Cuando amas algo, el universo conspira para que todo se alinee, para que todo te salga bien. Y fíjense, nuestra vocación es traerte a organismos, a personas, a ejemplos de casos de éxito, para que tú también te animes, para que tú también puedas vender en dólares, ganar en dólares, invertir en dólares, o bien irte a vivir de manera legal a los Estados Unidos. Y gracias a sus comentarios, ahora estamos invitando a casos de éxito. Y el día de hoy tenemos a un joven talentoso, a un joven que en pocos años, junto con su socio, ha podido hacer cosas muy, muy interesantes en los Estados Unidos. Le doy la bienvenida a Marcelo Marcos. Marcelo, bienvenido a este programa y gracias por haber aceptado la invitación. Hola Francisco, muchas gracias. Un saludo a tu audiencia y imagen. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, ya te presenté como un caso de éxito. Sé que en cinco años han desarrollado lo que muchas personas no logran. Porque tú y yo sabemos, Marcelo, que hay gente que intenta iniciar, invierte fuertes cantidades en dólares y las pierde. Platícanos qué hace y cómo se llama la empresa que ustedes representan. Sí. Nuestra empresa se llama Impulso Capital. La formamos en el 2018. Nos dedicamos a comprar propiedades comerciales triple N. ¿Qué es una propiedad triple N? Es una propiedad que el inquilino paga los impuestos, el seguro de la propiedad y los impuestos, que es el previario. Entonces, nuestros inquilinos son empresas de calidad nacional, como es Walgreens, Friday, Family Dollar, Dollar General, Dollar Tree, entre otros. Entonces, dividimos nuestras adquisiciones por portafolios. Estamos abriendo nuestro quinto portafolio. Está abierto a inversionistas. Y estamos buscando crecer este portafolio a hacer un portafolio de 30 millones de dólares en activos. Entonces, está abierto a inversionistas. Lo acabamos de lanzar ahora en febrero. En enero cerramos el cuatro. Estamos constantemente lanzando portafolios. Cerramos uno, abrimos otro. Y estamos constantemente en este levantamiento de capital y compra adquisiciones. Oye, por lo que entiendo, Marcelo, es que ustedes buscan una propiedad, como lo dijiste, de esas cadenas tan importantes como el Walgreens o Family Dollar. Y juntas a varios inversionistas para que sean los dueños de esa propiedad y luego les paguen renta. ¿Así es? Es correcto. Buscamos las propiedades en lugares donde hay buen rendimiento. ¿Y qué es esto? La mayoría de nuestras propiedades están en el Midwest, el sur y en lugares donde podemos, lo que se llaman secondary cities, ciudades donde podemos conseguir tierra a buen precio con buenos rendimientos. Porque estas propiedades comerciales normalmente pagan un 4 o un 5 por ciento de rendimiento anual porque son demasiado conservadoras y seguras. ¿Qué hacemos nosotros? Le metemos inteligencia artificial a la búsqueda de propiedades y buscamos el diamante en bruto. Vamos a Michigan, encontramos una buena propiedad, por ejemplo, y compramos propiedades que sean, que tengan buenas ventas, que tengan buen ranking a nivel distrital, regional y que estén bien posicionadas y que estén a buen precio. Eso nos permite dar un mejor rendimiento de alrededor del 8 por ciento, ya directo y neto a los inversionistas. Y es esta constante búsqueda de ubicación con inquilino. Oye, platícanos, ¿qué cada cuánto hacen ese levantamiento de capital, esos portafolios? Normalmente en un año, ¿cuántos portafolios abren o cuántos levantamientos de capital y dónde los hacen? Sí, normalmente hacemos dos al año, duran alrededor de seis, ocho meses cada uno, los hacemos, la verdad es que los hacemos a nivel nacional y nacional me refiero a Estados Unidos. Tenemos inversionistas mexicanos, tenemos muchos inversionistas en Monterrey, family offices muy grandes, empresas de las más grandes de Monterrey. También tenemos, estamos empezando a entrar con inversionistas americanos, eso nos da mucho gusto y creo que nos va a abrir una puerta muy grande. Y todo lo que es, le llaman accredited investors en Estados Unidos, los apoyamos mucho, dicen, oye, no tengo la empresa, un inversionista más pequeño, y si yo no tengo la empresa, nosotros nos contactamos con el departamento legal y con el departamento, con el, con la, con nuestros proveedores, que nos hacen la empresa, que nos hacen la empresa, que nos hacen la CDLC, si les pueden abrir sus empresas, para que puedan empezar a invertir en Estados Unidos, y no cobramos absolutamente nada de eso. Entonces, le estamos ayudando a la gente a que diversifique su patrimonio, y tenga un, un guardadito en Estados Unidos, generando dinero. Bueno, sé que cuando empezaron ustedes, pues, eh, usaban, eh, el famoso dinero duro o hard money en los Estados Unidos, que bueno, para todo el público es un país que siempre vas a encontrar de una u otra manera financiamiento, pero lo ideal, lo ideal es que entres al sistema donde vas a encontrar mejores tasas, y eso lo obtienes si tú tienes un seguro social americano. Puedes estar, tú que me escuchas, puedes estar pensando, pues, yo no soy americano, ¿cómo puedo yo obtener un seguro social americano? Marcelo, me gustaría que les platiques, ¿qué les ayudó ABC Global Group y cómo fue el servicio para ustedes? ¿Qué les brindamos y que gracias a eso tuve el gusto de conocerte? Claro, eh, tenemos la inquietud de sacar nuestra visa inversionista para acceder a mejor financiamiento y acceder a nuestro social security, credit score, como lo mencionas, y ahí es donde, eh, buscando entre empresas, eh, en Estados Unidos, eh, legales, vimos con ABC Global Group, y el trato que recibimos, la atención y el servicio, y los tiempos fueron excelentes. Entonces, eh, sacamos la de dos de inversionista y, pues, realmente requiere mucha preparación, requiere de, de mucha elaboración de documentos, de procesos, de hacer un business plan, eh, de este modelo de negocios, que no es sencillo, eh, de entrevistas en el consulado, y ABC nos guión todo el proceso, eh, durante todas las etapas, eh, de lo que es esta visa inversionista, y al final, eh, pues, fue, después de la entrevista, cuando fue conseguir la visa, pues, el transcurso, fueron nueve meses que yo considero que fueron muy rápidos, porque fue en pandemia, eh, donde está todo cerrado, y, y, pues, bueno, realmente, como dices, nos ha abierto mucho las puertas de estar, eh, en deuda, con bancos regionales, eh, que te piden todas las garantías del mundo, eh, con private lenders, que tienen tasas de interés altísimas, estamos ya en de, en deuda institucional, como es un cien diez, eh, loan, con Sini, o Wells Fargo, o Chase, eh, como serían algunos bancos. Miren, les comento que el seguro social les ayuda muchísimo en los Estados Unidos, porque es un historial de quién eres tú, y eso es lo que hace que puedas obtener líneas de crédito mucho mejores, y tú lo has comentado, que ahora andan detrás de ti todos los bancos, o, o sea, te están ofreciendo inclusive deuda, ¿por qué? ¿Por qué entras al sistema financiero? Bueno, me gustaría también que les comente que esta visa no solo es para ti, pudo ser para tu familia, así es, ¿no? Sí, correcto, mi esposa y mis hijos tienen la E2, y es lo que usamos para entrar a Estados Unidos, cabe mencionar que con la E2 te dan el I-94, eh, por mínimo dos años, entonces, eh, no tienes que pedir permiso cada vez que entras, y realmente te tratan como si fueras americano, cuando estás entrando a la frontera, te dicen hasta welcome home, es correcto, es correcto, y bueno, para ti, a la audiencia, mis seguidores que nos escuchan, aquí está un caso de éxito, quienes estén viéndonos en televisión, Marcelo es un joven, es profesionista con una maestría con muchísimo, muy joven, que bueno, decidieron dar ese paso, y si tú nos escuchas, y tú te gusta invertir, acércate Impulso Capital, ten la certeza que podrás, a través de ellos, como lo me ha mencionado Marcelo, encontrar una estructura, encontrar, quien busque una propiedad indicada, bueno, para despedirnos, ¿qué le dirías a esos jóvenes, o no tan jóvenes, que traen ganas de invertir, Marcelo, en los Estados Unidos? Que se animen, obviamente, que no es difícil, si tienen una idea, que la ejecuten, es más fácil de lo que piensan, se les van a abrir muchas puertas, Estados Unidos es un ambiente de colaboración, muy bonito, que me ha tocado, donde todos te ayudan, si uno no te ayuda, te dice, pero yo no te puedo ayudar, pero háblale a esta persona, y esta persona te dice, háblale a esta persona, y al final, acabas con 10 llamadas, con una red muy grande de personas, que están dispuestos a ayudarte, a cotizarte, a darte un servicio, y eso nos ha hecho crecer, hacer una red muy sólida de proveedores, que ahora muchos ya son amigos, y nos ha hecho fortalecer nuestra empresa muy bien. Bueno, pues Marcelo, muchísimas gracias, y a ustedes, audiencia, este es lo nuevo que hemos traído para ustedes, y les recuerdo, es gracias a sus comentarios, oye Francisco, pues nos platican mucho, pero, bien, bien, tráenos una cara, que, alguien que haya tenido éxito, y que haya sido guiado, aunque sea en una parte, por tu empresa ABC Global Group. Pues muchísimas gracias, Marcelo, estamos en contacto, y vámonos a corte, por favor. Nuestras redes sociales. Facebook. ABC Global Group. YouTube. Francisco Castellanos Álvarez. Nuestra página web. ABC Global Group. Punto com. Ayudamos a crecer tu negocio. Paso a paso. Paso a paso. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global. Conviértete en empresario global.